Música Hola amigos del canal random muchos pedisteis esta película en uno de nuestros últimos directos por no hablar de que es una de las películas más pedidas en la historia del canal así que hoy os traemos Jeepers Creepers ¡Dentro vídeo! Comienza la película y vemos a un par de chicos montados en un coche en un plano muy aburrido que dura casi un minuto La chavala le dice al conductor que se ha saltado un stop ¿Pero dónde había un stop? ¡No hay ninguna señal de stop! ¡Ni siquiera hay un cruce en la carretera! Un poco más adelante se encuentran con una caravana y la adelantan sin problemas Pero mientras la adelantan vemos que agarra el volante cambiando la mano continuamente No sé si es porque se le cansaron los brazos o porque le picaban los pendientes reales y tenía que rascarse El chico es bastante pesado y su hermana Trish, cansada de escucharle, pone la radio Si ya decía yo que lo de confundir izquierda y derecha tenía que venir de familia Fijaos en que la chica estira el brazo derecho para encender la radio Pero en el plano detalle vemos la mano izquierda Cambia el plano y otra vez el brazo derecho De repente aparece una camioneta que quiere adelantarlos y que por poco termina sacándolos de la carretera Y lo dije antes, debe ser un problema familiar o genético Confunden la izquierda con la derecha Vemos a Larry girar la cabeza a su izquierda Pero al cambio de pleno la tiene girada a su derecha Y ya de remate aparecen sus manos encima del volante cuando antes no estaban ahí Mientras siguen su camino vuelven a ver la furgoneta Y además ven a quien la conducía Tirando lo que parecen ser un par de cadáveres dentro de una tubería Así que el malote se enfada y va tras ellos con su furgoneta Pero ojo a esto Por ahí viene un vehículo que parece que se ha colado en el rodaje ¡Un espontáneo! Comienza una persecución que termina con el coche de los hermanos Fuera de la carretera tras varios golpes Podemos observar que la furgoneta destroza el parachoques trasero Pero ahora se ha arreglado solo ¡Realismo! Los hermanos se dirigen a la tubería para comprobar si dentro hay alguien vivo Pero Larry cae y se da una buena hostia Antes de darse el espaldazo contra el suelo Volvemos a comprobar que siguen sin distinguir la izquierda de la derecha Pero es que en el cambio de plano hay varios errores Así que... ¡Buscad las diferencias! ¡Música de Tetris! La cabeza girada hacia el lado contrario Los brazos arriba La mano de la hermana ¿Cuántos veis vosotros? ¡Dejadlo en los comentarios! Volvemos al fondo de la tubería Donde Darry está aturdido pero consigue incorporarse Y de una toma a otra vemos que cambia de posición y hasta de iluminación Y si antes no podían ver nada, ahora su hermana es capaz de verlo claramente en el suelo Aquí parece que está oscuro y realista cuando le interesa al guionista Darry encuentra a alguien vivo e intenta ayudarlo Pero muere rápidamente y se queda sin saber qué está pasando allí Tras morir, aparecen a su lado varios cuerpos amontonados que antes no estaban ahí Además, si el hombre misterioso lanzó por la tubería los cuerpos ¿Por qué no estaban en el mismo sitio donde cayó Darry? ¿O es que los cuerpos rebotan como una pelota y caen a varios metros? Darry y Trish llegan a una cafetería en busca de ayuda Y piden que llamen a la policía para contarle lo que han visto Antes de entrar hay un momento mágico en el que la camiseta amarilla de Darry Pasa a ser de color gris Dentro de la cafetería también pasan cosas extrañas con el teléfono Como por ejemplo que aparece el brazo izquierdo de Darry levantado en el cambio de plano O también que la mano de Trish desaparece sin motivo Llega la policía que no parece hacerle mucho caso hasta que ven que han registrado el coche de los chavales Darry recoge toda la ropa que está desperdigada por el suelo Pero se confunde con la prenda naranja La cual ahora tiene por delante La policía escorta a los chicos Pero de repente comienza a sonar la canción de Jeepers Creepers Que aparece sobre el coche patrulla y mata a los dos agentes En esta película se repiten los mismos errores una y otra vez Vemos que el chico alarga su brazo derecho hacia la radio Pero en el cambio de plano es su mano izquierda la que está toqueteando la radio Es que no puedo creérmelo tío ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Los chicos se detienen tras caer sobre su coche algo que se parecía una cabeza También frena el coche patrulla Aunque el coche patrulla frenó del todo Vemos que por algún motivo que nadie podrá explicar Ahora está en distinta posición que antes Encima aparece Jeepers Creepers que se divierte con la cabeza del policía Pero hay algo más raro que eso ¿Por qué los chavales tardan tanto en huir? ¿Y por qué la valla publicitaria aquí está cerca del coche Y luego está a tomar por culo? ¿Y por qué vuelve a estar cerca? Son muchas preguntas con una única respuesta ¡Lo hizo un mago! ¡No, no, 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 no! Estos errores los hizo el director aposta para desubicarte Los hermanos encuentran una casa y le piden a la señora que vive en ella Que les deje llamar a la policía Pero aparece Jeepers Creepers y la anciana intenta hacerle frente El calvo malvado este se deshace del maniquí Y los chavales intentan embestirlo con el coche un par de veces Pero en uno de los saltos podemos ver el cable que lo sujeta Finalmente consiguen atropellarlo Y Trish se ensaña con él pasando varias veces por encima La chica lo atropelló cuando se dirigía hacia ellos Pero vemos que unas veces está en mitad de la carretera Y otras veces no Así que no sabemos si se teletransporta o qué pasa aquí Pero lo peor de esta escena es que al atropellarlo marcha atrás Su cabeza está en el lado izquierdo de la carretera Y cuando lo vuelve a atropellar está a la derecha Vamos a ver, estamos haciendo el vídeo de esta película Porque lo pedisteis en un directo Que nadie nos critique por no hacer una película mejor ¿De acuerdo? Culpa vuestra y solo vuestra Venga Pepi, sigue Hablan por teléfono con su madre desde la estación central de la policía Momento en el que aparece Jeff Que es algo así como un evidente que sueña con el futuro Este es el típico personaje que te cuenta la historia del monstruo Para que el público sepa de qué va todo esto Pues resulta que cada 23 primaveras Durante 23 días Sale al exterior a alimentarse Además huele el miedo Y parece que se ha encaprichado de uno de los dos hermanos Y además es calvo Reforzando la teoría de que todos los calvos son malos Jeepers Creepers anda suelto cargándose policías Y en boca de uno de los hermanos Pero el evidente se resiste en decir A por cuál de ellos irá Intentan escapar por la puerta de atrás Pero está cerrada Y claro, la chavala se enfada Y le dice al evidente que vaya mierda de sueños Que podría haber soñado que la puerta estaría cerrada Yo es que no sé si los personajes se han vuelto idiotas así de repente O ya lo eran Aparece una señora que arriesga su vida para tratar de ayudarlos Y así se lo pagan Desagradecidos El monstruo se lleva a Darry frente a su hermana Y un montón de policías que no hacen absolutamente nada Y como la película va llegando a su fin Vamos a fijarnos un poco del monstruo Vemos que tiene los dientes afilados y oscuros Pero podemos ver que no le han caracterizado bien Ya que vemos las muelas del actor Que claro, son blancas Pero es que además Vemos su nariz tras la máscara ¡Cutre! De remate, en un plano detalle Podemos ver que hasta usa lentillas ¿Es un monstruo miope o cómo va esto? Sigamos con la película El monstruo se va volando con Darry Rompiendo los barrotes de la ventana Que ahora son distintos ¡Pero mira por Dios! ¡Qué gráficos! Fin ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Aaaaaaah! ¿Conocéis la iniciativa de los Vengadores? ¡Vete de aquí! ¡Pero no os vayáis! ¡Que tengo hambre! Debe ser un poco frustrante Estar esperando un vídeo como este durante meses Y que cuando por fin llegue vuestra estrella Esté afónica Bueno, a ver ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así No podemos tenerlo todo Yo quiero que le deis al botón del like Y no le dais nunca ¡Tacaños! Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y muy importante No olvidéis de darle a la campanita de Youtube Para que os avise de nuevas notificaciones Así nos las gastamos Y si no conocéis el canal ¡Suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Suscríbete al canal!